¡Vive! ¡Vive! En el nuevo León, en toda la nación Su magia es el trabajo y la dedicación Unida nuestra gente, un gran Estado construyó Por un sueño en la mente, ser siempre el mejor Miremos al futuro, es fuerza y condición Ejemplo a nuestros hijos de la superación Estalla en el volcán, al norte y al futuro Soy libre de corazón ¡Vive! Soy libre de corazón ¡Vive! Nuestro equipo es ganador Con la gana de los tigres Que ha guerrido el corazón ¡Vive! Tigre de corazón ¡Vive! Con mi equipo siempre estoy ¡Vive! En el alma de nuestro pueblo Con coraje y con valor ¡Vive! 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 Jugar para ganar no es solo una ilusión, si sales a luchar, si lanzas el corazón, escúchalos gritar y tanto de emoción, no debes detenerte a no vaya humor. Queremos al fútbol, esfuerzo y convicción, ejemplos a nuestros hijos de la superación, estallará el volcán, la muerte y el serón, el tibre de corazón. El tibre de corazón, nuestro equipo es ganador, con la gana de los tibres, que ha perdido el corazón. El tibre de corazón, nuestro equipo siempre estoy, es el alma de nuestro pueblo, con coraje y con valor. El tibre de corazón, nuestro equipo es ganador, siempre sale a la cancha, para ser vencedor. El tibre de corazón, nuestro equipo es ganador, siempre sale a la cancha, para ser vencedor. El tibre de corazón, nuestro equipo es ganador, siempre sale a la cancha, para ser vencedor.